Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 11 de Our Love Will Grow. Antes de nada decir que siento bastante jodido, bastante mal por el tema del sonido, ¿vale? Los episodios 9 y 10, probablemente por problema mío, que igual he retocado algo, pues se han grabado sin sonido, de ningún tipo. Y eso es una putada. De hecho, me he planteado muy seriamente no subir esos dos episodios, pero decididamente, bueno, pues he puesto un banner, bueno, ya lo habréis visto, me imagino, que no hay sonido para que vosotros decidáis si lo queréis ver el vídeo o no, sobre todo para no perder un poquito qué es lo que había hecho, aunque fuera sin escuchar lo que iba comentando. Básicamente lo que me he estado centrando es en mejorar la granja, he ganado el tema del hacha, que creo que ya lo he conseguido también, es que ya no sé si lo he conseguido, yo lo iba a conseguir en este gameplay, ya estoy un poquito liado yo también, pero bueno, eso, que ya siento eso en el tema ese, que eso ya ha sido un putadón, que vamos. Pero bueno, vamos a continuar con la serie. Una de las cosas que sí dije, y sí que quiero dejar mención de ello, ya que no se escucha, porque lo hice en el episodio número 10, es que vamos a continuar con esta serie un par de episodios más, ¿vale? Hasta el 13, 12, 13, 14, 15, una cosita así, ¿vale? Ya veremos después si continuamos o no. La verdad que el juego me está enganchando, por 3 o 4 euros que vale el juego es una pasada, está muy bien. Pero me ha descolocado bastante, porque este juego en su momento, creo que lo dije en el primer episodio, mi intención era entre 3 y 10 episodios. Yo internamente sabía que iba a ser 5, 6, 8, no iba a ser más, pero bueno, siempre me gusta cubrirme un poquito por si acaso, ¿no? Pero claro, es que vamos por 11 y ya os estoy diciendo ahora que igual llegamos a 15 o a 13. Obviamente me ha descolocado todo el calendario que tengo de YouTube, de subir series, de hacer series y todo eso, y en cierto momento tengo que parar. Ni es seguro que finalice el día 3 en el episodio 13, ¿vale? Yo siempre me gusta daros una pequeña orientación de lo que pienso en ese momento, pero me planto en el episodio 13 y os digo, chicos, 3 episodios más, pues no lo sé, ¿vale? Pero en principio iré haciéndome planteamientos a corto plazo con este juego. Me gusta seguir un poquito más porque quiero ver más, porque el juego, estamos viendo que tiene bastante chicha en ese aspecto, ¿vale? Es un juego que estamos viendo que para nada es complicado, de hecho, esta es mi primera partida, la que estoy grabando con vosotros, y ya veis que más o menos nos desenvolvemos, voy descubriendo la cosa sobre la marcha, pero no es complicado. Bueno, dicho esto, vamos a continuar, y lo primero de todo, por las tareas diarias... ¡Buah! Vamos a sacar aquí mucha pasta, nos vamos a hacer aquí 3 de mermelada, ya sabéis que la mermelada son 2 de fresa, y toda esta cosecha es de fresa, con lo cual... 3 de mermelada que nos vamos a meter, vale. Vale. Fresa y regamos. Ya sabéis que estas tareas son las primeras que se hacen todos los días, porque son las que nos dan la pasta, además. Habíamos cogido ya, pues, gallinas y vacas. Vale. Nos faltan ovejas, que eso creo que aquí tenemos que agrandar el establo, pero bueno, eso ya lo veremos, a ver cómo lo hacemos, o si se hace ya o no. Ya sabéis que teníamos acceso por fin a la miel también. Vale, vamos a hacer aquí la mermelada, una, son 3 en principio. Y otra más. Y yo ya no sé si voy a tener acceso a otra más. No, vale. La miel ahora sí, eso ya venimos y tal, y eso ya lo veremos a ver. Esto... Miramos alimentación de los pollos, mirad, recogemos huevos, si es que les hay. No hay huevos, qué cabrones. Bueno, pues nada, no han dejado huevos. Siempre hago el refil de la comida hasta 15 días, ¿vale? Cuestión mía. 14 días y 15... 15 días o 15 animales, ¿vale? Que es lo que nos... Lo que pasa es que, bueno, consumen uno por día. Aquí veremos los repuestos. Estoy repitiendo un poquito las cosas porque como... No sé si las he dicho en los episodios estos que están nudos, pues lo digo ahora y ya está. 58 de comida en total, que está muy bien, pero venimos aquí donde las vacas. Rellenamos la comida aquí también para 15 animales. 13, 14 y uno más. Cepillamos a las vacas para que estén contentas. Yo pienso que ahora ya no hace falta cepillarlas porque si os dais cuenta... Molly, por ejemplo, ya tiene las 5 estrellas. Con lo cual vamos a sacarla directamente a la leche. Si veo que la baja la felicidad, pues... La cepillamos, ¿vale? Pero bueno, ganamos ahí un clic. Y yo no sé si es incluso algo de energía que nos ahorramos, ¿vale? Hacemos aquí mantequilla. Vale. Y venimos... Ah, no, nos faltan las abejas. Claro, es que todo esto hay que... Aquí teníamos tomates y zanahorias. También nos había llegado el trigo, ¿vale? Pero había comentado en los vídeos mudos estos que no íbamos a encargarnos todavía del trigo, ¿vale? Porque haría falta probablemente poner en marcha el morino que está por ahí, ¿vale? Que nos hacía falta, a su vez, un engranaje que no tenemos. Con lo cual, bueno... Ya sabéis que aquí... Bueno, y si no sabéis, os lo digo. Ah, esta debe ser que tiene miel y esta todavía igual no. Hay que humear las abejas para que se vayan porque si no me pican. Entonces, bueno, pues las dejamos que se vayan, ¿vale? Se van. Y ahora ya sí recogemos el honeycomb. En este caso no hay honeycomb todavía, perfecto. Y... Y ya está. Vale, ¿qué es lo que habíamos hecho entonces? Madera. Creo recordar que tengo ya el hacha. Tenemos pico de hierro, hacha de hierro, martillo de hierro y el slickle que es con la que empezamos. Pero también teníamos el fishing hook, que esto lo conseguimos en la cueva. En uno de estos episodios mudos, ¿vale? Que eso nos permitía pescar. Lo vamos a ver ahora. Aunque ya teniendo las herramientas básicamente al hierro, que es lo máximo que podemos estar ahora mismo. Esto... Vamos a meternos por aquí. Lo que me interesa probablemente ya es material de construcción. ¿Para qué? Pues seguramente para empezar a mejorar las viviendas, ¿vale? Y mejorar lo que es nuestra granja. Fijaos que, bueno... Desde que tengo estos picos de hierro y demás, pues la energía consumimos menos. Con lo cual, eso nos viene muy bien. Pues estuve muy a punto de borrar los vídeos y al final dije, bueno, mira, como hago cosas interesantes, porque la verdad es que avanzo bastante en esos dos episodios. Al final decidí publicarlos. Pero, joder, no es que rabia da... Pues eso, darte cuenta que al final dices tú, joder... Media hora ahí cascándome la boca, además como la tengo... Y a fea pana, ¿no? Pero bueno. Vamos a darle aquí un poquito caña. Un Earth Quartz Stone. Esto es interesante estas, ¿eh? Porque esta es la que me valió para el hacha. Que era un material que no se sacaba tan fácil. Bueno, voy a enseñaros entonces el tema, aunque lo habréis visto si lo habéis hecho. Creo que es por aquí. No, no es aquí. Joder. A ver si hay cierto para llegar ahora. Ah, vale, ya sé dónde es, creo. Me he quedado sin energía ya. Cago en todo lo que se menea. Si es que lo veo y lo tengo que dar. Era aquí dentro. Lo que pasa es que hasta que no se vuelve a cerrar este agujero, no podemos echar ese gancho. Dice que ya hemos pescado aquí. Entonces eso es la cuestión, me imagino que... Cuestión de tiempo, que igual se vuelve a cerrar o no. O igual ya se queda eso así y ya no hay forma de... De abrirlo. En cualquier caso, lo que quiero ya es empezar a pensar si puedo o no mejorar mi granja. Para ello, vamos a ir primero a la ciudad. Vamos a vender todo lo que hemos sacado. Que hemos sacado un montón de cosas. Y iremos al carpintero para ver qué podemos hacer. Vale, mi primera meta que era mejorar lo máximo posible las herramientas. Ya lo tenemos. Tenemos una economía sostenible bien en la granja. O sea, se sostiene ya bien perfectamente. Aquí es donde compramos el humeador este. Ya os digo, estoy repitiendo un poquito las cosas porque, como no nos han escuchado, pues... Para si a alguno te interesa un poquito en el juego, pues que vea un poquito qué es lo que hemos hecho. Ah, y te voy a comentaros una cosa además de Brenda. Bueno, vamos a ver esto. Vendemos un poquito aquí todo, ¿vale? Perdóname todavía la voz que está un poquito... Poco a poco voy ya recuperando todo bien, pero... Todavía tengo ahí un poquito carraspeo y un poquito ronquera. Bueno. Vendemos esto. Es curioso, pero fijaos que esto no lo voy a vender. ¿Por qué? Ya lo pensé la otra vez y hacia él lo vendí sin querer. Bueno, lo vendí, punto. Pero me dan demasiado poco dinero. Claro. Tengo que hacer la miel. Leche, se me ha olvidado. Vale, ya hacía yo. Vale. No, que... Iván, ¿qué has hecho? Voy a ahorrar esa. La he liado. Bueno, no pasa nada. Brenda, ¿qué pasó? Con Brenda, ya sabéis que me la estaba currando en el sentido de... Bueno, que estamos intentando conseguir los cinco corazones. Y lo hice. Me dio una misión que era que había que darla una de hierro. Ya no recuerdo cuál era. Para reforzar la estatua del abuelo, no sé qué leches. Y de repente bajó todo otra vez al corazón uno. De hecho, fijaos cómo ahora el corazón hay que volvérsela a currar. Yo no sé si es que cuando se llega a nivel cinco, pues... Te dan una misión y luego vuelven otra vez a resetearse. Yo pensaba que me la estaba currando pues para casarme con ella, digamos, para agrandar la casa. Igual tienes hijos. Es que no lo sé. Igual tenías hijos o lo que fuera, ¿no? Pero ya os digo. No lo sé. Bueno. En cualquier caso, vamos a... Vamos a continuar. Estamos sin energía. Simplemente lo que quiero es ir a mi... A la carpintería. Y a ver qué podemos hacer. Si es que podemos hacer algo. Si no, pues habrá que coger madera. Bastante madera. Que por cierto, podemos ya... Con el hacha se supone que podemos coger madera. Yo no sé si aquí... Sí, probablemente. Fijaos que ha salido ahí la marca de que no puede hacerlo. Probablemente vamos a poder empezar a coger madera. Pero bueno, primero quiero mirar esto. Para ello, primero vamos a hablar con esta. Para convertir los bloques. Craft. Bricks. Hemos podido hacer dos bricks. Bueno, algo es algo, ¿vale? Probablemente no vamos a poder hacer más porque hace falta madera para eso. Planks, que es madera. Vale, esto nada. Me da la sensación que no vamos a poder mejorar ningún edificio ahora. Upgrade. Por ejemplo, si escojo la house, pide planks, que no tenemos. Vale. ¿Qué más pide? ¿Qué más? A ver, me va a pedir, ya verás, todo madera, ¿eh? Planks también. Hoy, pues nos vamos a tener que ir para casa, descansar e ir a por madera como locos. 30 planks. Sí. No me queda otra. Planks y probablemente también más clay, ¿vale? Con lo cual, bueno, bueno, bueno. Pues vamos a tener ahí unos cuantos días probablemente que no vamos a poder mejorar. Pero voy a ir a cañón, ¿eh? O sea, como el dinero va bien, sinceramente. O sea, eso es un tema que ya tenemos, como he dicho antes, tenemos una granja sostenible, más o menos. Simplemente es cuidarla de los animales y de la granja que no se me olvida hacer nada de... Tanto a nivel de regarles o cosechar como a nivel de comida en el caso de animales. Y con eso nos vamos a ganar pasta de vez en cuando. Entonces, simplemente es machacar la estamina todos los días en madera y en clay y cosas de estas. Hay una cueva a la cual no hemos ido todavía e iremos también. Bueno, primero, que me acelero. Vamos primero aquí. Vamos a dormir. La verdad es que el juego me está encantando, ¿eh? O sea, bueno, de hecho no llevaríamos 11 episodios si no fuera así. Vamos a decirle que sí. Joder, bueno. Vale. Tengo que comprar fresas. Ah, es verdad que había una fiesta misteriosa de un asesino y eso es mañana. Tengo que tener esto en cuenta, ¿eh? Es muy importante tenerlo en cuenta porque ese es un día perdido. En los días que hay un evento, lo que hace básicamente es que después cuando finalice el evento no puedes hacer nada más. Entonces, hay que tener todo eso muy en cuenta. Mira, aquí ahora sí tenemos huevos, fíjate tú, cabrones. Imagino que después cuando logremos mejorar la casa, pues me imagino que con la cocina... 12, 13, 14 y 15. Pues igual se pueda cocinar los huevos, digo yo, ¿eh? Y se venda por más precio, por mejor precio. Comida, 53 días. Esto está bien la comida, que siempre tener de sobra, ¿vale? Aquí lo de siempre. Luego ya no sé si podrá contratar algún obrero para que te ayude a hacer estas tareas, ¿no? Para no tener que hacerlas yo. Pues no lo sé, no lo sé. Bueno, como está lo mismo, como tienen 5 estrellas, no paso de ellas. Directamente la saco de la leche y punto. Vale, hacemos la mantequilla. Está genial, ¿eh? Venga, ahora vamos a la parte de arriba. Por ahora todo lo que estoy haciendo no está consumiendo energía. Y eso me viene muy bien porque... Esto ya es otra cosa, esto ya va a estar a punto de salir ya, ¿eh? Justo. Tomates. Tengo que coger tomates y fresas. Esto sí que me ocupa energía, ¿eh? Esto sí que me está jorando la energía esto, ¿eh? Tomates y fresas. Vale, aquí por ejemplo, hay aquí ahora mismo... Ah, que no hay suficiente. Hay, pero no hay suficiente. Qué putada. Vale. Lo que voy a hacer, ya que estoy aquí... Me vais a permitir... Voy a comprar otra... Otra colmena, si es posible, ¿eh? Venga. Este tocón, por ejemplo, ¿lo puedo...? Sí, 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 sí. ¡Oh, y qué bien! ¿Y ese tocón? No. Este ya no. Pero esto ya sí. Es que madera eso me va a hacer muchísima falta. Pues lo que digo, voy a cogerme otra más... Otra colmena más. ¡Eh! Tengo una fruta para recuperar... La he visto ahí, una fruta para recuperar energía, ¿eh? Lo vamos a mirar ahora. Dime que puedes. 400. La quiero. Es más. No, no voy a coger... Sí, tenemos cosas para vender. Sí, 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 sí. Si puedo, voy a meterme otra. Igual me dice que no, ¿eh? Porque dice que tiene unas pocas. Ah, pues sí. Joder. Joder, chicos. Mira, 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 mira. Esta fruta nos permite recuperar energía. Ahí está. Algo es algo, ¿vale? Entonces, bueno. Pues muy bien. Seguimos adelante. Os he dicho, centrémonos entonces en tema de madera, clay, rocas y demás. ¿El hierro ahora mismo? Me da más o menos un poquito igual. Esto. Quiero enseñaros una cueva porque no la he visto yo todavía, tampoco, porque no se podía hasta ahora. Y es esa de ahí. Y vamos a entrar ahora mismo. ¿Por qué no se podía antes? Por el tocón de este de madera. Ahora ya como ya le podemos quitar. ¡No jodas! Todavía no podemos entrar aquí. Estaba yo todo contento, ¿eh? Pues no. Bueno. Venga. Pues entonces igual sí que vamos a ir a esa otra cueva que había antes, ¿eh? Mira, 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 mira. Aquí tenemos cuatro sitios para pescar. Una perla. Ya sabéis que con no sé cuántas perlas, no recuerdo, nos podíamos comprar la barca. Mira, otro gusano. Una gamba. Y un pescado de estos. No creo que pueda hacer aquí nada con esto. Fíjate, esta madera, por ejemplo, no podemos cogerla. Vale, voy a ir a la otra cueva entonces, ¿eh? Y vamos a intentar coger aquí, pues, clay o lo que haya por aquí. Ahí nos lo da, ¿vale? Venga. Más clay. Más clay. Ya sabéis que esto luego nos vale para hacer ladrillos. Bien. Ya no tengo más energía, ¿eh? Pues nada, habrá que ir a vender lo que hemos cosechado por la mañana y dormir y otro día más, ¿eh? O sea, lo tengo muy claro que quiero centrarme en lo que nos tenemos que centrar. Ya no podemos. Venga. Tenía yo esperanzas de esa cueva poderla abrir ya, ¿eh? Pero es lo que hay. Bueno. Aquí estamos en la ciudad ya. Primero habíamos dicho que teníamos que coger toma... Ay, todavía no. Primero tengo que vender que no tengo pasta. Tomates y fresas, ¿vale? Que quiero comprar, pero antes de nada hay que vender. Tenemos que encontrar otra pelota de golf ahora que veo al tío ese. Shell. Vale. Esta no. Hemos dicho. Pero huevos, pues sí, venga. Mermelada, sí. Y esto hemos dicho que nada hay de la China. Por ahora. De crops. Tomate, pues sí. Y pues sí. Con lo cual, fijaos, que ya tengo mil. O sea, por eso os digo que en ese aspecto estoy tranquilo porque ganamos pasta en... Y ahora ya veréis cuando hemos metido dos colmenas más. Ese es el trigo que no le quiero comprar, ¿vale? Quiero cogerme tomates. Un par de ellos, venga. Y fresas, por lo menos dos. Mínimo, pero cogeremos... Ya que tengo pasta, cogemos, pues... Pues tres. Venga, ya está. Prefiero ir un poquito sobrado, ¿eh? O sea, que no haya problema en ello. Vale. No tenemos más energía. Con lo cual, lo que vamos a hacer ya es volver. Aquí no se puede comprar ya nada más. No, porque aquí yo... Si no tengo cocina, no se puede comprar. Esta es Brenda, yo creo, ¿eh? Hola, Brenda. Bueno. Vale. Y nos vamos ya a descansar. Así que este gameplay va a ser un poquito de eso, de pasar días y seguir cogiendo muchas cosas, pues precisamente para poder llegar a avanzar algo, que yo no sé si que lo conseguiremos en este episodio. Vamos a estar todavía un ratillo más, a ver. Venga. Este es el día misterioso. Este es el que no vamos a poder hacer nada, salvo regar nuestra... Nuestra granja, pero bueno. Y cosechar alguna cosilla por ahí, pero nada más. Venga, esto por aquí. Las zanahorias arriba seguramente estarán ya, ¿eh? Muy bien. Vete. Vale. No. Arriba. Comida. Hasta 15, venga. O sea, no puedo salir ahora. 13, 14 y 15, venga. Milk. A ver, quítate que no me estás dejando entrar. Muy bien. Hacemos la leche, la mantequilla. Venga. Ench. No me ha sacado leche. Un segundito. Si me decís que ya lo hago todo mecánico, igual no me he dado cuenta de algo. Products. No, si ya tengo la leche, tío. Vale, ya la había sacado, vale. Y no me doy cuenta ni de lo que hago, tío. Bueno. Ahora veremos como 4 o 5 colmenas que son las que debemos de tener. O sea, una pasada, ¿vale? Ahí tenemos las zanahorias. Y las plantamos otra de nuevo. Vale. Ey, ey, ey. 3. ¿Y dónde están el resto? Smoke. Ay, la leche. Que se me han plantado en el otro lado. Pero yo creo que tengo más, ¿eh? En serio. Esto es una planta de árbol, pero no tenemos plantas de árbol. De árboles. O sea, que aquí nada. 4, pero yo creo que tendría que tener otro más. Es posible. Igual no. A ver, vamos a salir por aquí. Vale, este es el evento este. Vale. Bueno, pues ya está hecho todo. Aquí ya no vamos a poder avanzar nada más. Este molino que va a haber algún día si le podemos reparar. Pero bueno. Bueno. Ya que estoy aquí, vamos a hacer la miel. Hacía falta 3, ¿eh? Muy bien. Pues venga, vamos al evento este. Ya sabéis que este es un día perdido. En cuanto finalice el evento ya el día no lo podemos aprovechar. Tenemos que ir a dormir. Entonces, bueno. Este es el misterioso asesinato o algo así. La fiesta del misterioso asesinato. Alguien ha sido seleccionado para ser el asesino. Y al resto tenemos que imaginarnos quién es. Si el asesino no se le reconoce. O sea, él gana. Así que estate seguro de preguntar a todo el mundo. Y de que nada se te escape. Bueno, no sé. Algo así, ¿vale? Ahora, esto es por ti. Bueno, dice tú no eres el asesino. O algo así. Bueno, pues diviértete resolviendo el misterio. Vale, pues... ¿Qué coño? Dice voy a resolver el misterio y... Y dejar a Brenda segura del asesino. Trent dice que... Dice yo maté mi corto juego. No sé. He sufrido suficiente, compañero. ¿Tú piensas que soy el asesino? ¿Cómo podría? Soy también inocente. Bueno. Dice el asesino por abejas cuenta... Bueno, no sé exactamente lo que significa eso. Bueno, da igual. Dice que los carpinteros tienen mucho potencial en las armas, pero que no, que no es un asesino. Dice... ¿Cómo puedo ser el asesino? Soy demasiado maravillosa. Jeje. Dice... Dije a mi madre que escogiera una persona diferente como asesino. Tiger Rex no ha asesinado a nadie. Vale. Soy un animal de persona o algo así. ¿Cómo podría asesinar? O algo así. Soy demasiado guapo para asesinar. Nunca he asesinado a un hombre. Tengo mis sospechas, pero las guardaré para mí para resolver el caso de... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? En caso de que tú seas el asesino o algo así. Nadie sospecha de Tazpol. ¿Por qué he sonado esa música? Eso no hay como una... Yo no he matado a nadie. Bueno, pues... Finaliza aquí el tema. Ahora hablaré allí con este. A ver qué pasa. No sé exactamente. He escogido al candidato o algo así. Bueno, yo creo que esto básicamente todos lo hacen automático. O sea, como si no hubiera hablado con nadie, ¿vale? Yo creo, pero bueno. Bueno, pues el asesino es... Es... Taz. Taz era el que ha aparecido la música. Cuando he hablado que he hecho... Bueno, no escuchéis la música porque la música la tengo muy bajita, muy bajita, porque en mis cascos suena muy alta, ¿vale? Pero bueno, había salido ahí como un poquito de música. Efectivamente. Nadie sospechó nunca de Tazpol. Taz, ¿qué estás haciendo? Y dice, se supone que tú no tienes que revelarte. Dice, has arruinado el juego. ¿Qué dices? Sabía que ocurriría. Esto es por lo que le dije que no... Que no lo escogiera. Así que, ¿he ganado? Ojo, este Taz, bueno. Te da la satisfacción de saber que has arruinado el evento a todos. Disfruta. Esta es la primera vez que gano una competición. Nada, y sigue, ¿eh? Ja, ja, ja. Bueno, pues este ha sido el evento. A ver, y esto es el día muerto, ya lo sabemos. Así que tengo que ir a la cama sí o sí. Y vamos a hacernos este día ya y dejaríamos ya el gameplay, ¿vale? Entonces, aquí, No Mail Today. Perfecto. Vamos a centrarnos entonces... Buah, madre mía. Más mermelada. Vamos a sacar un montón de pasta, ¿eh? Vale. Ponemos más fresas. Daros cuenta que hay más metales. O sea, que aquí solamente tenemos... Lo tenemos como hierro. Pero que es que luego tenemos plata, tenemos oro. Y esos metales todavía, salvo una de plata que creo que tengo, no tenemos nada más. Bueno. Perfecto, ¿eh? Trece, catorce y quince. Venga. Salimos. Vale. Habrá que ir a comprar comida enseguida, pero bueno, todavía no urge mucho. Venga. ¿Cómo estás de contenta? ¿Estás a tope? Pues solamente leche. Venga. Hacemos dos de leche. Ahí va. Vale. La otra vez. Vale. Venga. 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 Smoke. Harvest. Vale, pues aquí ya no podemos hacer más. Por ahora. Así que vamos a por más madera. Y a por más clay. Iremos incluso a la cueva esta que tenemos aquí arriba. Ya sabéis que además la madera nos vale también para abrir nuevas zonas, ¿vale? Todavía no quiero abrir ninguna, pero eso lo probaremos, obviamente, uno de estos gameplays. Silver scale. Estos pescados dan más dinero, ¿eh? No sé si sean cien cada uno. Venga. Y también y compraremos más cebo, ¿eh? De a ver qué hay aquí. Una perla. No. Tenemos aquí una gamba. Ojito con las gambas porque... ¿Compro aquí algo más? Pues no lo sé, ¿eh? Por ahora no voy a comprar más. Esto todavía no sé exactamente. Salvo para los eventos. Yo creo que para nada más sirve esto. Bueno. Vamos a entrar aquí. Y vamos a seguir con el tema de clay. Vale. Ahí hace falta una linterna. Bueno. Hierro en principio no voy a coger ahora, ¿eh? O sea, me va a centrar en lo que me tengo que centrar. Lo veo ahí, pero me da igual. No lo cojo. No. Ah, no. Que esto no es hierro, tío. Vale. Vale. Vamos a echar una gamba. Que igual tenemos posibilidades de conseguir mejores pescas. Mira tú, un worker... Worker grab. Dice que se pondrá en tu granja. Es que es cierto. Es que esto ya a mí me suena que lo he leído en algún lado que no sabía lo que significaba. Al principio de los vídeos, los primeros episodios... Pues igual... Worker grab. A ver si ese me va a hacer el trabajo de que me va a regar las cosas o algo. Os imagináis que no lo sé, ¿eh? Bueno, pues ya está. No tenemos nada. Así que lo que vamos a hacer ya es vender lo que hemos cosechado y volvemos a casa a descansar. Vamos a ver. No, pero antes de volver a descansar, bueno, primero que hay que vender. Tiene que haber bajado por el otro lado. Y... Bueno, da igual. Además, tengo que comprar cebo. El worker grab. No sé dónde narices se ve. Bueno, eso lo veremos igual al día siguiente o algo. No lo sé. Venga. ¿Qué narices es esto? La miel... La miel... Cream. No sé. Bueno, da igual. Esta en principio la dejamos. Fijaos la pasta que tenemos, ¿eh? Voy a coger un poquito más de semillas. Venga. Vamos a ver. No, antes... Quiero comprar algo de comida aquí. Creo que ya no podemos comprar más ganado, creo, ¿eh? Creo recordarlo. Vamos a verlo otra vez. Animals. Chicken. Is full. Nada. Cow. No hay más espacio. Y para las ovejas, esto todavía no está preparado, ¿vale? Vale. Ahora sí vamos para el carpintero. Planks. 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 Mira, mira, una de madera hace dos de planks. Bueno, pues vamos a hacer un montón de ellas, ¿eh? 12 planks que acabamos de conseguir así sobre la marcha. Qué buena, qué buena, qué buena. Craft. Bricks. Ojo, ¿eh? Ojo. Vamos a ver cuántos tenemos. 12 planks y una esmeralda. Y 17. Vamos a ver si podemos mejorar algo. House. 12, 17. Mira, nos faltan planks. Pero... Y contendría una cocina, tío. Voy a ahorrar. Probablemente podríamos hacer... No. A ver. Upgrade. Esta probablemente igual sí que podríamos. Ah, no. 20 planks. Tenemos 12. Perdón. 30 planks y 10. Chicos, esto se consigue... Esto yo creo que en el próximo gameplay... Yo creo que vamos... Más o menos lo podemos dejar ventilado igual para hacerlo todo, ¿eh? Porque la madera... Si con una madera hacemos dos... Yo creo que está muy bien. Una vez mejorada la casa... Todo lo que podemos mejorar... Pues probablemente ya nos vayamos a tema de... Empezar a habilitar pasos de puentes... Para acceder a nuevas zonas. Bueno. Descansamos. Fijaos la pasta que tenemos. Es que me dan ganas de comprar más abejas. Voy a comprar más abejas. Venga. No, porque si voy a estar pagando el tema de lo de la casa... Voy a gastar bastante pasta con ello. Venga. No, no, no. Lo dejamos aquí. Perfecto. Pues nada. Vamos a dejar aquí el... El gameplay. Espero, bueno. Que estoy aquí hablando media hora. No sé el tiempo que llevo. Y quiero pensar que luego la voz se va a escuchar, ¿eh? Al menos en la prueba que hice sí se escuchaba. Bueno, pues nada. Dejamos por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Vamos a ver... No hay noticias. Si es así, no os olvidéis de dejar un like y nos veremos sin falta en el siguiente episodio. Hasta luego a todos.